Gracias por estar ahí a todo el Perú que se levanta desde las 6 de la mañana con el noticiero del PBO Digital vía Facebook, Twitter, YouTube y por la inmensa cadena nacional de Willax. A todos los que nos siguen en el Facebook, a todos los que nos siguen en el YouTube, estamos regalando unos desayunos maravillosos de Deli Bakery con tu salchichito de guacho, tu huevito revuelto, tu tamalito, tu camotito, tu chicharroncito, tu cebollita, tu pancito, tu cafecito para ti y toda tu familia. Atención, esta es la lista de los primeros ganadores. Abrazo para Horacio Parisi Muro. Abrazo para él y para su familia. Se va a doblar con el super desayuno de Deli Bakery y todos los hermanos chocheras y adultos de Juan Pablo Echevarría Olivares. Saludos para Roberto Germán Navarro Herrera. Para Mercedes Sánchez Izquierdo Becho y Abacho para Meche. Berenguer Chafloque. Un saludo para toda la familia Chafloque. Para la familia Flor Jara. Se doblaron con su desayuno de Deli Bakery. Para Rocío Paredes Adi. Ro Paredes Adi. Becho y Abacho para él y su familia. Para Oscar. Oscar Borilla. Te doblaste con tu desayuno de Deli Bakery. Nosotros mismos te vamos a hacer llegar tu descuento de 100 mangazos para que desayunen con toda la familia. La super bandeja familiar y un desayuno espectacular. Lo mismo va a pasar con Fabiola Fernández. Fabi, gracias por darle like a la página del PBO Digital y seguir con tu suscripción en el YouTube Channel, el canal de YouTube del PBO Digital. Saludos a Fabiola Fernández. Pasen la voz a Heraclio Vázquez Ramos. Que se doblaron los Vázquez, los Ramos y seguramente algún camarón con un super desayuno de Deli Bakery. ¡Qué rico! Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un super desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital. Invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico! ¡Gracias!